Impresionante ballena que se habría aparecido en la costa de Nueva York. Es enorme, más o menos 10 metros, 10.5 metros nada más de largo. Una ballena jorobada que habría recalado en las costas neoyorquinas. Este macho apareció sin vida en Lido Beach. Aseguran que este ejemplar es el más grande que se ha visto en estas costas, al menos en los últimos 10 años. Una cosa que les ha extrañado muchísimo, les parece algo extraordinario y obviamente no algo normal para estas fechas. Por otro lado, empieza a surgir más información de lo que sucede dentro de esta organización del Grupo Wagner, donde se están describiendo atrocidades que cometen los mercenarios paramilitares de Vladimir Putin. Y es que Andrei Medvedev asegura que también en el ejército privado de Yevani Pregosin han carecido de estrategias que improvisan todo sobre el terreno y bueno, pues ahora mismo le calculan que el 80% de los presos, comentamos eso del día de ayer, de los presos que están siendo llevados a la guerra, han fallecido. No hay simplemente estrategia, simplemente son carne de cañón. Y esto se enteran ellos mismos, así que esa información pasa dentro de esos mismos grupos y bueno, los grupos que van entrando nuevos ya saben a lo que van. No van motivados ni nada de eso. Evidentemente, pues este es una situación de terror. Este exmilitar de 26 años ha detallado que han traído a prisioneros que se han negado a luchar. La mayor parte de ellos o han sido heridos, fallecidos o han huido. El ejército de Estados Unidos ya ha confirmado que va a estar haciendo ejercicios militares con Corea del Sur. Va a realizar ejercicios conjuntos basados ante posibles amenazas nucleares. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha dicho que las pruebas militares son una muestra del compromiso de Estados Unidos con Corea del Sur ante las constantes amenazas del régimen de Kim Jong-un. Sigue surgiendo información, así que les iremos detallando lo que van diciendo en esta situación donde claramente una de las mayores preocupaciones es que Corea del Norte, en una de esas se les ocurra lanzar algún tipo de bomba o de bomba nuclear a Corea del Sur o a Japón. La situación no quieren que escale y quieren mostrar fuerza, mostrar músculo para ver si así contienen un poco a Kim Jong-un de sus planes. En estos momentos Estados Unidos está asegurando que Rusia se saltó el tratado de no proliferación de armas nucleares. Así que estaremos viendo más detalles, esto es información de desarrollo, más adelante habrá también más datos sobre esto. Se revelan imágenes donde un militar ucraniano está disparando a un dron ruso y en ese momento lo destruyen, un dron de espionaje, básicamente que envía imágenes a las tropas rusas. Ayer les comentábamos de lo que decía Rusia sobre que Ucrania había disparado a unos hospitales de ellos mismos, al parecer, bueno, pues por un error. Ahora, pues bueno, ahora se sabe por parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas que hubo una estrategia de parte de los soldados rusos en los que convirtieron dos maternidades en hospitales de campaña. O sea, los rusos tomaron dos hospitales en Lugansk para convertirlos en hospitales de los mismos rusos. Dice, han convertido dos maternidades en la región de Lugansk como hospitales de campaña rusa. Esto ante el aumento de militares heridos en el frente, afirma el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La región de Lugansk y Donetsk se ha convertido en las últimas semanas en la línea del frente para ucranianos y rusos que tratan de controlar estas zonas estratégicas. Bueno, pues ahí está la otra explicación de esta situación. Mientras las cosas se siguen calentando en Ucrania y Rusia, el ejército de Bielorrusia y Rusia están iniciando una sesión de entrenamientos conjuntos. El régimen de Minsk asegura que se está preparando para las maniobras conjuntas que en este año, 2023, esperan que sean más amplias. Dice, se ha iniciado hoy una sesión de entrenamientos conjuntos del mando conjunto del grupo regional, ha dicho en un comunicado publicado a través de su cuenta de Telegram. Por su parte, Vladimir Zelensky, pues está reforzando la seguridad en la frontera con Bielorrusia, aunque creen que no va a entrar Bielorrusia a este conflicto, por lo menos por ahora. Incluso, supuestamente, hay la búsqueda de un acuerdo entre Bielorrusia y Ucrania para no atacarse. Esto, pues, quitaría o haría a un lado las intenciones de Rusia de empujar a Bielorrusia a esta guerra, que a pesar de estos ejercicios, pues ellos se han negado a entrar de forma directa al conflicto. Por otro lado, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, asegura hace unos días que Rusia iniciará una ofensiva a gran escala en primavera. Esto, al parecer, son los objetivos estratégicos de Moscú y estos no parecen haber cambiado. Esta es la razón por la que es probable que los rusos, dice, opten por la próxima ofensiva. No es algo que sepamos con certeza, pero eso se basa en las señales que nos envían los de inteligencia. Lo más probable es que lo próximo que suceda en la primavera sea una ofensiva muy amplia de parte de Rusia. Aseguran que ya son 2.5 millones de franceses manifestándose en diferentes partes de Francia contra la reforma de las pensiones que están buscando Macron. Hay 11.000 policías en todo el país, solamente en París, son 4.000 policías tratando de vigilar y, pues, mantener un orden. Las autoridades dicen que es más o menos un millón de personas, pero el sindicato CGT asegura que son 2.8 millones. Bueno, los sindicatos franceses buscan mantener, pues, un bloqueo en contra de esta reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron, que, pues, ante la opinión pública, al parecer perdió la batalla, pero quiere el apoyo del Parlamento. Quieren pasar la jubilación hasta el 2030 de 62 años a 64 años, pero, bueno, esto no lo quieren cambiar. Por otro lado, Emmanuel Macron dice que el hacer este cambio es indispensable para salvar un sistema que, según dice el gobierno, están en un déficit en el futuro, que están, pues, bueno, tratando de estar listos para ese momento. El Fondo Monetario Internacional dijo el lunes, o salió al rescate, de que ellos están de acuerdo con la reforma, dicen que es necesario hacerla, permitirá que Francia reduzca su deuda pública situada en el 110% del Producto Interno Bruto. Este es el último mes del SP500, las 500 empresas más fuertes, más importantes de los Estados Unidos. Y, bueno, se ve positivo, claramente, ustedes lo están viendo. El FMI está elevando la previsión de crecimiento para el 2023. Dos cosas importantes, ven, tres cosas. Una, que China, pues, está reabriendo a la economía y eso es importante, obviamente. Por otro lado, también Estados Unidos y Europa están mostrando mucha fortaleza económica y esto, pues, dice el Fondo Monetario Internacional, es positivo. Este año podría ser positivo y mejorar el crecimiento. Dice el día de hoy, las perspectivas de crecimiento mundial para el 2023, debido a una demanda sorprendentemente reciente en Estados Unidos y Europa y la relajación de los costes energéticos y la reapertura de la economía china, todo eso está haciendo que, pues, aumenten las posibilidades de crecimiento a nivel global. Aunque aseguran que todavía los próximos meses podría caer a un 2.9% de, o en comparación al año pasado, que creció la economía un 3.4%. Todavía no son extraordinarias las noticias, pero al menos ya empiezan a ser un poco más positivas. Ellos creen que para el 2024 el crecimiento mundial sí se va a acelerar un poco más, incluso que el 2023. Pero bueno, ahí está una noticia, pues, algo positiva en este tema. todas las etapas que todos los rushes claramente Pfizer quedó a la supranación, Entonces, vamos a ver esto.